Bueno, aquí estamos con los campeones del Challenger de hoy ¿Qué son? ¿Fans? No sé, no sé, parece que estamos mal en todos lados Tiene un club de fans Bueno, estamos con los campeones de doble El campeón, el campeón, el campeón ¿El campeón y el acompañante? Acompañó Acompañó Bueno, el Erno, campeón de doble de Villa María Acompañado por el Taber, que ganó un Gran Slam Pero ya vamos a entrar ahí Erno, contame sensaciones Muy contento, es mi primer torneo Challenger en Argentina Así que, más que contento ¿Ya tenías un Challenger en dobles? Sí, en Europa, así que... Bien, y aparte nos sacamos una mufa ya de una final 70.000 semifinales, bien ¿Taber, sensaciones? No, la verdad que tenerle el agua ahí en el cambio de lado Fue algo importante para el equipo Jugó solo Todo Spiders Sí, todo Spiders Se tiró... Nada, todo ello No, la verdad que muy contento Mi primer título de dobles La verdad que... Muy contento, más que con un amigo Así que la verdad que muy feliz Che, no le voy a pedir monto Pero ¿queda un mango de ganar dobles o naranja? Y acá en Argentina sí, algo, 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 sí Algo no, algo... Tipo de cambio Hay que ver en qué la gastamos después Hay un montón de cosas, le tengo que dar... Mi coach se queda toda guita aparte A mí me cobró comisión también Igual, no son los tips Bueno, gracias Cerno ¿Qué onda la pareja en la cancha, digo? No sé, jugué... Jugó solo No, no, la verdad que nos llevamos muy bien Creo que eso fue lo importante Más que esta semana se dio Pero todas las que jugamos juntos es porque nos llevamos bien Entonces como que también se hace más pasable todos los partidos No nos quejamos entre nosotros Eso creo que es importante ¿Siempre tuviste buena onda con el Taber, Erno? De chiquito éramos picantes ¿En serio? Sí, pero sabemos que picante aquel Y yo no me la como Yo lo amo, pero hay gente que no lo ama Ah, y yo no me la como Pero después afuera sí, bien, bien Siempre bien y nos divertimos Cuando juntos nos divertimos ¿Cuál es el golpe principal, la principal virtud de Spiderman? ¿Qué es Spiderman? El slicito ese de derecha en defensa Siempre fue ese No, creo que como se mueve Puede llegar a todas las pelotas Creo que eso es lo más importante ¿Es buen tipo el Erno como parece? O dentro de la cancha es medio áspero Se hace mucho el malo Pero viste, después no dice nada Nada, pero no, es buen tipo Es buen tipo Taber también es buen tipo, ¿no? Sí, sí, buen tipo En el fondo es buen tipo Se hace el mal Se hace el frío Pero es buen tipo Bueno, todo este humo lo armamos Erno, toda esta nota es toda mentira Lo que le queremos preguntar Ya sabe Ya sabe Ya sabe Con la pregunta que le queremos hacer acá No sé si se puede ¿Se puede? Decime sensaciones No, la verdad que estoy muy feliz No, la forgot No, la verdad que estoy muy feliz Gracias.